Otro lugar en donde hay protestas es en París, es de noche en París y están las calles tomadas por manifestantes en enfrentamientos muy duros con la policía francesa, con la Guardia Nacional Francesa o con la Prefectura Francesa. En este caso, el origen de esta protesta es la viralización de un video en donde se muestra a dos policías pegándole sin piedad a un joven negro que estaba ingresando a su productor, era productor musical, estaba ingresando a su lugar, no tenía el barbijo puesto, le gritaron, se apuró para entrar, lo agarraron en la puerta, le pegaron muy fuerte, este video fue grabado y viralizado y generó una protesta tremenda en París. Estamos viendo ahora imágenes de lo que está pasando en la capital francesa, en momentos en los que la Asamblea Nacional Francesa discute una ley que entre otras cosas, ley de seguridad nacional se llama, que entre otras cosas prohíbe o mejor dicho penaliza a quienes difundan por redes sociales y por distintos medios audiovisuales imágenes de policías, con el argumento de que es una forma de proteger a los policías. Esto es lo que estamos viendo ahora, son imágenes en directo, ¿no? Y lo que veíamos recién, hace un ratito, eran algunas corridas, policías reprimiendo a los manifestantes, ahí estamos viendo justamente, mirá, lo que está ocurriendo en las calles de París a estas horas. Y esto sucedió, lo que comentaba recién José, hace una semana atrás. Ahora, ¿por qué los efectos también sociales que estamos viendo en las calles de París en este momento? Bueno, porque el día jueves es cuando se viraliza esto y en simultáneo, como mencionaba José, se empieza a tratar esta ley de seguridad cuyo artículo más polémico es el que plantea sancionar esta difusión de las imágenes de la policía en operaciones que desató todo este malestar y descontento en las calles. Sí, el argumento del gobierno francés para enviar este proyecto al Parlamento es proteger a los policías cuya identidad, dicen, tiene que ser resguardada de posibles ataques o venganzas de delincuentes. Un sector de la sociedad interpretó esto como una forma de proteger a los policías que cometen excesos o que no actúan bien en el marco de su función. Un tanto inoportuna. Efectivamente, un tanto inoportuna.